Para resolver estas operaciones se empieza con los que tienen exponente, por acá. Y esto significa que este número 4 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. El exponente siempre te dice cuántas veces multiplicarlo. Así, dos veces. 4 por 4, 16. Ahora sí, 16, multiplico por 4 y queda 64. Respuesta. Respuesta.